Tenis Sorribes, a la segunda ronda en G-Star Sara Sorribes, al imponerse a la rusa Valentina Ivagnenko, por 7 a 6, 5, y 6 a 1, se clasificó para la segunda ronda del torneo de G-Star Suiza, dotado con 250.000 dólares. La castellonense derrotó a una Ivagnenko con la que nunca se había enfrentado, tras una hora y 43 minutos de un partido que solo estuvo igualado en el primer set.